Señores, tenemos buenas y malas noticias, pero no se emocionen tanto por las buenas, porque es que ya me afeité. Sí, señores, conseguí una maquinita nueva y me he quitado la barba, chaval. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están el día de hoy? Aquellos que tienen PS5 o aquellos que se quieran comprar alguna, no creo que estén muy bien después de la noticia de hoy. Y sí, señores, hay problemas gravísimos, pero gravísimos en serio, boludo, a tal punto de que nunca pasó esto en generaciones anteriores. El DualSense, que lo teníamos como algo extraordinario, nos va a traer un problema. ¡Empecemos! Y bien, gente, resulta que el canal de YouTube iFixit, especializado en el análisis y reparación de diversos dispositivos electrónicos, realizó una investigación para averiguar por qué hay tantos casos en los que el DualSense, el nuevo control de PlayStation 5, está teniendo problemas de drift en los sticks. Un problema que provoca que estos no regresen del todo a su posición neutral cuando dejamos de inclinarlos, ocasionando así muchísimas molestias durante nuestras horas de juego. Desde iFixit tuvieron acceso a un informe de ALPS, la fabricante de los sticks, en el que se revela que se espera que la vida útil de los mismos al inclinarlos sea de 2 millones de ciclos y 500 mil al pulsarlos, es decir, cuando apretamos R3 o L3. Según el análisis del canal de YouTube, esto se traduce en 417 horas de juego con Call of Duty Warzone, una cifra que evidentemente puede variar según los juegos que juguemos. Haciendo cálculos, si un jugador de PlayStation 5 juega 2 horas al día durante 7 meses, sobrepasaría la vida útil que el fabricante calculó para los sticks. De este modo, la principal causa por la que se acaba produciendo el drift en muchos DualSense es el tiempo de uso que le damos, aunque también hay casos en los que esto se acaba produciendo por otros motivos, como la presencia de polvo. Por desgracia, si nuestro mando acaba sufriendo este problema, solo nos quedan 3 opciones. Intentar arreglarlo nosotros mismos o llevándolo a un experto, devolverlo si todavía está en garantía o comprarnos uno nuevo. Actualmente hay una demanda abierta contra Sony por este problema, aunque no es la única compañía que ha lanzado al mercado unos mandos con este tipo de problemas, ya que está pasando algo similar con los Joy-Con de Nintendo Switch y con los nuevos mandos de Xbox. Bien, gente, ¿cómo se quedaron después de esta noticia? Yo la verdad que me quiero cortar la... No te vas a romper vos, ¿no? No, no te vas a romper. No, no te vas a romper, ¿me escuchaste? Boludo, con lo lindo que es, se me llega a romper y me mato. Encima, ahora que lo pienso, estoy jugando juegos que me van a hacer romper el joystick, como Demon's Souls. Que, por cierto, me los dieron los chicos de Lugmar Digital Games. Vayan a seguirlos a Instagram. Que si ven el apartado de comunidad de mi canal, ya se estarán dando una idea qué va a pasar con este pelaje. Atención, porque parece que YouTube modificó el algoritmo. Muchos YouTubers están hablando de esto. Por las dudas, si te gustó este video, por favor, dejá un buen like, suscríbete y activá la campanita. Porque no sé cuál es el más eficaz a la hora del nuevo algoritmo de YouTube. Así que por las dudas, hagan todos. Ya saben, like, suscríbanse, activá la campanita. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.